Hola a todos, soy Jorge de RF Elements y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, lóbulos laterales. El diagrama de radiación de una antena nos dice cuán fuertemente irradia en cualquier dirección. El lóbulo principal tiene la ganancia más alta y la mayoría de las antenas tienen un solo lóbulo principal. Todos los lóbulos distintos del lóbulo principal se denominan lóbulos laterales. El tamaño de los lóbulos laterales depende del tipo, tamaño y construcción de una antena. Es importante entender que a través de los lóbulos laterales la antena transmite pero también recibe señal de direcciones no deseadas. Los requisitos de los lóbulos laterales varían según la aplicación, pero en general podemos decir que los lóbulos laterales son algo que no queremos tener. Para aplicaciones punto a punto queremos entregar la mayor cantidad de energía posible a un solo punto y cualquier lóbulo lateral significa que parte de ella se desperdicia. Para aplicaciones de cobertura de área como la antena sector queremos evitar todos los lóbulos laterales fuera del lóbulo principal. Los lóbulos laterales de la antena son especialmente dañinos en las redes de acceso inalámbrico fijo. Cualquier señal irradiada en una dirección no deseada es ruido a cualquier otro radio en el área y viceversa cualquier señal recibida de una dirección no deseada es ruido para su propio radio. Los lóbulos laterales aumentan el nivel de ruido y por lo tanto deben evitarse a toda costa para garantizar un uso sostenible del espectro. Si el espectro tiene licencia o no tiene licencia no importa, sin embargo el punto de no retorno se logra más rápido en las bandas sin licencia debido a la cantidad incontrolable de dispositivos implementados. Los lóbulos laterales a menudo son juzgados por el llamado nivel de lóbulo lateral o la relación frontal posterior. El nivel del lóbulo lateral es la diferencia entre la ganancia del lóbulo principal y la ganancia del lóbulo lateral más fuerte. La relación frontal posterior es la diferencia entre la ganancia del lóbulo principal y el lóbulo posterior. La mayoría de los fabricantes de antenas a menudo hacen un uso indebido de la relación frontal posterior como medida de su presión de lóbulos laterales, mientras que sólo proporciona información sobre la ganancia del lóbulo posterior. No dice nada sobre el resto de los lóbulos laterales que podría tener una antena. Este es un buen ejemplo de una antena con una excelente relación frontal posterior pero con lóbulos laterales horribles y una antena con una relación frontal posterior promedio pero con lóbulos laterales inexistentes. La relación frontal posterior es simplemente un truco de marketing. Un vistazo al diagrama de radiación 3D y todo lo relacionado con los lóbulos laterales de una antena queda muy claro. Entonces manténgase conectado y si encuentras nuestros vídeos útiles considera suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like o un comentario. Gracias. 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 Gracias.